Luz y bienestar para todos y todas. Sin afectar las viviendas y terrenos de los pobladores de las comunidades de Tamaú, Tucurú, Nuevo Xintún, Curchil, Jalauté, Sequil, Pantic, Los Naranjos, San Juan y San Jorge, todas de Alta Verapaz, se realizó la inauguración de la hidroeléctrica Santa Teresa con la presencia del presidente de la República, Otto Pérez Molina, acompañado del ministro de Energía y Minas, Erick Archila, de los presidentes corporativos de multiinversiones S.A., Juan Luis Bosch y Juan José Gutiérrez y alcaldes de la localidad. Tanto el presidente Otto Pérez Molina como el ministro Archila felicitaron a los ejecutivos de la empresa por la inversión en la hidroeléctrica Santa Teresa y les motivaron a continuar desarrollando proyectos de esta naturaleza que permiten utilizar de manera responsable los recursos naturales. Y hoy me siento contento y me siento motivado porque aquí estamos dando un paso más en la línea de tener energía limpia y renovable. De ir haciendo el cambio de matriz que ya la hicieron, que se comenzó, que no somos nosotros en el gobierno, pero que en estos cuatro años estamos dispuestos a luchar para que pueda avanzar ese cambio de esa matriz. Además de ser fuentes de trabajo y mejorar la calidad de las comunidades del área rural. Creo que el desarrollo rural y el desarrollo de la economía de nuestro país pasa por el desarrollo rural. Y esta es una muestra, lo que nos contaba Juan Luis, lo que hemos visto en el interior cuando llega una inversión y esa inversión es capaz de generar mejores condiciones de vida para nuestros guatemaltecos y guatemaltecas que están en el área rural. El mandatario destacó el esfuerzo de la iniciativa privada en la inversión de proyectos que representan desarrollo para el país, especialmente para el área energética que favorece también el desarrollo del área rural. Yo quiero verdaderamente felicitar al grupo de Multinversiones, decirles que estos son los proyectos que queremos que sigan haciendo. Ojalá con la capacidad de hacer más proyectos de estos. Yo sé que tienen planes para los próximos 10 años de lograr hacer, pues tener la capacidad de lograr mil megas. Bienvenidos. Van a encontrar en estos próximos cuatro años a un gobierno que va a estar presto para salvar cualquier obstáculo y que puedan hacer buenas inversiones para el país. Por su parte, el ministro Achila subrayó la importancia que tiene para el país incrementar la producción energética utilizando recursos hídricos con respeto total al medio ambiente y avanzar en la matriz energética que busca reducir y eliminar la dependencia de derivados del crudo, además de reducir costos en la generación energética. Este tipo de proyectos se pueden hacer en armonía con las comunidades y en armonía con el medio ambiente. Los ejecutivos de la empresa informaron que con la construcción de la central hidroeléctrica Santa Teresa, ubicada en el municipio de Tucuru, Altavera Paz, no se afectó ni movilizó a ninguna de las comunidades aledañas, ya que la totalidad del proyecto se desarrolló en terrenos propios. Y es que como parte de la filosofía de esta empresa, se tiene contacto frecuente con las comunidades cercanas a la hidroeléctrica para identificar sus necesidades y desarrollar programas de apoyo para las diferentes comunidades. Felicitaciones nuevamente a todos los que están hoy aquí presentes. Este es un orgullo para todos los guatemaltecos que estamos dispuestos a que Guatemala sea un país que se pone en la competencia en la región y en toda Centroamérica. Este proyecto forma parte de la visión integral nacional que ha destacado durante la gestión del presidente Otto Fernando Pérez Molina, cuyo lema es Luz y Bienestar para Todos y Todas. Gobierno de Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!